Era mi pequeña cinta el rincón más lindo que pude soñar Mi casita se llama Belinda, Belinda, que felicidad El tener esta cinta tan linda, tan linda nos hace soñar Y cantando las voces unimos pensando que el cielo nos dio El rincón de la tierra que todos anhelan recibir de Dios Era mi pequeña cinta el rincón más lindo que pude soñar Era todo alegría de vivir en ella pensando en amar Siempre que tengamos sueños de dicha cariño o felicidad Dentro de nuestra casita y jamás afuera tenemos que estar Oh mi casita se llama Belinda, Belinda, que felicidad El tener esta cinta tan linda, tan linda nos hace soñar Y cantando las voces unimos pensando que el cielo nos dio El rincón de la tierra que todos anhelan recibir de Dios Mi casita se llama Belinda, Belinda, que felicidad Mi casita se llama Belinda, Belinda, que felicidad El tener esta cinta tan linda, tan linda, tan linda nos hace soñar Y cantando las voces unimos pensando que el cielo nos dio El rincón de la tierra que todos anhelan recibir de Dios La tierra que todos anhelan recibir de Dios Gracias.